¡Vamos a Lore! ¡Vamos! 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 La banda que está desbordada, yo que te he caído a la escala. ¡Oh, oh! ¡Qué guiombo se va a caer! ¡Súperdida, súperdida! ¡No te voy a subir o no va! ¡Si no la caño sin punto! ¡Qué guiombo se va a caer! ¡Angelísimo, yo! ¡Angelísimo, yo! ¡Sos un hijo de puta! ¡La puta madre que te falló! ¡No va a ver abuelo! ¡Que no va a todo el vino, se lo toma todo y no queda mal! ¡Que no caña luchada! ¡No va a ver abuelo! ¡Aberanzando en eso! ¡Que no te ganan! ¡Que no caña luchada! ¡No va a ver abuelo! ¡Aberanzando en eso! ¡Que no caña luchada! ¡ ¡Suscríbete al canal!